Nunca te acostaste con, ¿sabes? Jamás, jamás. Para empezar yo no tendría por qué responder eso. Pero ¿cómo me va a gustar? Te estoy diciendo que a mí para empezar los hombres tienen que ser buen mozo para que me gusten. De verdad, yo tengo ese problema. A mí me gustan los hombres feos.